Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh, I am music, I am flows. Boy, boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, cause hungry man. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ No te lo voy a negar, no te lo puedo negar, estamos claros y ya. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato, y lo hacemos todo rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!